Lo primero es insistir, mujeres tímidas pueden pasar por una chica cero interesada, muy desinteresada en ti Pero simplemente lo que sienten es pena de actuar, sienten pena de comunicarse, de actuar, de que te des cuenta que están sintiendo Y son mucho más retraídas Dos, métete con ella, si quieres que una mujer responda ante tus estímulos, si quieres que una mujer rompa un poco el hielo Entonces simplemente métete con ella, juega con ella como si fuese su hermano mayor Tres, háblale muy muy claro a esta chica, si realmente te gusta háblale claro de qué te gusta de ella Díselo sin miedo, sin preocupación, así no obtengas una respuesta en ese momento Pero con las chicas retraídas es muy muy importante hablarle claro desde el principio Para que ella sepa en su mente que tú vas con ciertas intenciones que no son las de ser un amigo sino algo mucho más Cuatro, conecta cosas en común que tengas con ella Ve bien qué cosas, qué tipo de cosas le gustan a ella Así no se exprese mucho, debe haber algo que te des cuenta que le gusta Y si posiblemente te gusta también trata de conectar con eso para que ella pueda ir abriéndose poco a poco Y hablar sobre sus intereses, sobre sus gustos Y por último toma las riendas absolutas de la comunicación, de la interacción, de dónde van, de qué hacen, todo, todo Porque como es una chica retraída que no es muy suelta, que no tiende a decir qué quiere en el momento o actuar en el momento Tú tienes que tomar las riendas al 100% de una manera que sea beneficiosa no sólo para ti sino para ella también y para ambos en torno a lo que estén construyendo Entra en circuloderreyes.com-mensajes Y aprende cómo enamorar a una mujer enviando simples mensajes de texto